Entendimos que teníamos que trabajar no solo en el mensaje que le dábamos a los consumidores, sino que sabíamos que era clave trabajar internamente con los empleados de molinos, y sobre todo con la gente que hoy estaba en las plantas y seguía produciendo, y con la gente que hoy está en las góndolas, llenando las góndolas, que son nuestros repositores. Con lo cual trabajamos en comunicación en estos dos targets. Trabajamos mucho en brindar seguridad, en brindar apoyo, y sobre todo en mostrarnos como una empresa que sigue adelante. Nosotros somos del grupo Pérez Compán, y eso también habla de que somos una compañía que sigue adelante, y nos interesó en este momento sobre todo mostrarlo y contarlo. Que pese a todo seguíamos entregando los productos y alimentándolos argentinos. Por otro lado, este espacio del Comfort Food que les contaba, encontramos ahí que el valor del hogar empezó a enfatizarse en la cocina, en la comida, en esos momentos de comida en el hogar, el disfrute y la contención que esto generaba, no solo en la cocina, sino también en el disfrute del hogar. Y por otro lado, desde cada una de las marcas, con las distintas estrategias, fue clave hablar de la realidad. O sea, poner la realidad y sumarnos a eso, mostrar el entendimiento del contexto, el entendimiento de los hogares, de las familias, cómo son esas familias, cómo lucen, cómo se muestran. Trabajar en qué emociones y qué vínculos específicamente íbamos a ir a tocar en cada una de las marcas, transmitir cercanía.